Muy buenos días mis amigos y amigas, es viernes y el cuerpo lo sabe y vamos a hablar de nada más y nada menos que de ANC ANC es como nuestra bella durmiente que estamos pacientemente que despierte, pero cuando despierte siento que va a volar y va a volar bastante, bastante alto yo todavía sigo con mis posiciones y vamos a estar hablando lo que tenemos que esperar de ANC porque viene catalíticos algo fuertes uno de ellos es que ya vienen sus earnings reports que vamos a ver que también le fue a la empresa que yo calculo que le fue increíblemente vamos a estar viendo ciertos números, vamos también a hablar sobre el tweet de Adam Aaron porque está indicando primero que ya están trabajando en incorporar que uno ya pueda comprar los boletos en línea con criptomonedas, pero no solo eso, sino también quiere agregar ahora Shiba Inu a este listado de criptomonedas que van a recibir, que son increíbles noticias, esto le puede ayudar también mucho a la acción de ANC, vamos a estar hablando sobre todos estos temas, pero antes de comenzar mis amigos y amigas destruyan el botón que les gusta el video, esto ayuda increíblemente que más personas puedan ver este video, otros destruyan ese botón y comentenme en la parte de abajo todos los que siguen firmes en ANC igual que yo, todos los que están ahí, que tienen sus acciones de ANC guardaditas como un tesoro, bien guardaditas y cuando veamos que explote, las vamos a sacar y vamos a estar muy orgullosos que nos mantenimos por estos tiempos, realmente la acción se ha mantenido siempre en un precio muy estable y vamos a ver aquí la gráfica para darnos cuenta que siempre se ha mantenido muy estable esta acción a los precios que se comenzó y que muy posiblemente puede pasar un catalítico que haga, que suba y que nos vayamos a ese tren a esa nave hasta la luna, por eso destruyan ese botón que les gusta vamos a analizarla y vamos a comentar en la parte de abajo todos los que estén todavía fuertes en ANC y todos los que todavía tengan la acción y estén fuertes escríbeme en la parte de abajo, habido dicho eso vamos con el video del día de hoy, vamos entonces comencemos con el tweet de Adam Aaron, ok y tenemos que leerlo, vamos a leerlo y vamos a ver que tan buenas noticias puede ser esto, ok este es el tweet que indica aquí y nos dice como saben ahora puedan comprar tarjetas de regalo de ANC utilizando criptomonedas y nuestro grupo de IT está escribiendo los códigos para que pronto podamos aceptar pagos en línea con Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin entre otras deberíamos esforzarnos por tomar Shiba Inu también esta es la pregunta que está haciendo Adam Aaron aquí ya vamos un 82% están indicando que sí entonces vengan y voten o sí cuando más mejor en pocas palabras entre lo más rápido mejor entonces muchos ya están votando voten porque esto le puede ayudar mucho a la acción de ANC igual como a Shiba pero también aquí estamos hablando de ANC esto le puede ayudar mucho porque va a ser la primera empresa que podamos decir que van a aceptar criptomonedas y es muy posible que incluso van a venir y van a aceptar criptomonedas al momento de comprar sus gaseosas sus popcorns sus palomitas de maíz sus poporopos y estos son muy buenas noticias para la empresa porque van a innovar y esto va a hacer que muchos vengan y quieran hacer lo mismo y no solo eso sino que van a ser reconocidos como la primera empresa grande en recibir criptomonedas criptomonedas y esto quiera o no la va a marcar por siempre esto es lo que yo pienso verdad ahora tenemos que ver que es lo que tenemos que esperar porque ya muy pronto vienen sus earnings ya estamos esperando y van a ser el otro mes que es lo que estamos esperando en estos earnings primero vamos a ver la acción a que precio está está 35.76 ha encontrado una estabilidad aquí podemos ver que tiene una estabilidad que se ha mantenido entre los 30 dólares esto es muy bueno porque significa que tenemos una resistencia fuerte ya entre los 30 ya no hemos caído a los 20 y estos son muy buenas noticias en forma de resistencia esto quiere decir que si mantuvimos esta resistencia ya por un tiempo puede hacer que nuestro paso va a ser romper estos 40 y esto es lo que yo espero ahora como siempre mis amigos y mías recuérdense nunca compran o vendan una acción porque lo vean en un video siempre analicen y estudien a mí me gusta mostrarles lo que yo estoy haciendo pero esto no significa en ningún momento que lo hagan siempre analicen y estudien antes de hacerlo recuerden que el dinero se cuida con un bebé pero si yo esperaría que pueda pasar un catalítico fuerte que venga y vayamos hasta la luna no me sorprendería ahora yo siempre sigo con mis acciones fijamente si veo que cae un poquito más si voy a crecer mi posición y la vamos a crecer bien fuerte y aquí lo vamos a compartir pero mientras tanto todavía sigo con las mismas acciones que tengo ahora lo que si tenemos que ver aquí lo que vamos a esperar para este earnings para este reporte de ingresos y lo que si tenemos que saber que se espera ok que la marca de consenso para los ingresos está fijada entre 768.6 millones de dólares a comparación de las cifras reportadas del año anterior de 119.5 pocas palabras ahora los ingresos van a ser increíbles y van a ser fuertes ok ya está reportando lo que es IMAX que ya se está regresando mucho pero mucho sin mirar a lo que era antes de la pandemia las personas están regresando a los cines y era algo que estábamos esperando ok y esto es así ya lo sabíamos que iba a pasar ok aquí estamos hablando de cuánto es la diferencia que se estima que es un 543% de incremento que se ha tenido y esto era algo que hablábamos que era muy posible que va a pasar las personas no se van a querer quedar en casa todos van a querer ir al cine y lo están demostrando realmente estuvimos un año en lo que es viendo streaming y no poder salir a la casa todos quieren salir al cine y esto lo estamos viendo y esto quiera o no ayuda para la acción entonces esperemos que los números sean bastante buenos las noticias están pasando positivas y todo esto nos hace ver que si un catalítico fuerte pueda pasar esta acción se va a ir al cielo ahora recuérdense que todo es mucha paciencia tenemos que tener paciencia porque la paciencia paga al final de todo miremos que aquí la acción ha tenido un incremento en un año completo 1318% es casi el incremento que Shiba Ino tuvo que para que nos demos cuenta esto nos quiere decir que nos pueda sorprender pero es de tener paciencia ahora todos los que se mantengan pacientes coméntenme en la parte de abajo como siempre mis amigos en los comentarios pongo dos links uno de ellos es de mis cinco estrategias como logré mis metas las quiero compartir son gratuitas entonces vengan y denle a ese link y también nuestro disco que está creciendo increíblemente ahora como siempre les digo recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren y nos estamos viendo hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!